TIGUALA Durante una tormenta en la localidad malagueña de Vélez Magala, en el sur de España, un rayo cayó sobre la antena de televisión de un tejado y destrozó parte de una pared del ático de un edificio y una parte del techo sin causar daños humanos. Esto ocurrió cuando el propietario del ático, José Luis García, de 41 años, se encontraba en una habitación contigua a la sinestrada, manejando su ordenador personal. Estaba tan tranquilo, sentaba en el ordenador y de pronto, como una bomba, mucho humo, olor a pólvora, olía azufre, salí para abajo, salí pensando que se me venía abajo el techo, la verdad es que me he quedado un poco sorprendido porque nunca cree uno que le va a pasar a uno las cosas. El rayo dejó un amplio agujero en el techo, por lo que los bomberos y personal del ayuntamiento han empezado a protegerlo al continuar la lluvia, mientras que técnicos han comprobado que no fue afectada la estructura del edificio de tres pisos y el ático. El Universal Televisión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!